Hey, hey, qué detalle, bam, bam, de nuevo en la calle, Anto Villanres, que cómo fue, vamos a coger un 10, un 10, vamos a pasarla bien, vamos a coger un 10, vamos a pasarla bien, que esto está bueno, esto está súper ok, vamos a coger un 10, un 10, vamos a pasarla bien, Hey, 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 wow, hey, 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 wow, filosofía de la vida, Antony, protagonista el corazón, de novela, dígale adiós a la tristeza, porque al amor no le interesa, y la que manda es la razón, Oh, 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 hey, 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 wow, pagatoro, hey, 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 wow, El año ya se está acabando, el 17 se fue, y hace un ratito comenzó, Oh, 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 oh Y si cogemos un carro y amanecemos Que sea en una playa, pero que sea barajero Vamos a tirar la casa por la ventana Hasta que llegue el amanecer Vamos a coger un pie, un pie, vamos a pasarla bien Pero que todo el mundo baile, que todo el mundo goce Cenicienta, vámonos a las doce Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Oye, Pacho, dile a Joel que es bienvenido a la fiesta Ok Ay, me parece que se formó Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien, vamos a coger un pie, un pie Vamos a pasarla bien Sentirte mal, muchacha, no, no me parece Vamos a pasarla bien Bájate tranquila, mamita, no, no te me estreses Vamos a pasarla bien Eh, ya la tristeza se fue Vamos a pasarla bien Ya la alegría llegó Vamos a pasarla bien Y si cogemos un carro y amanecemos Vamos a pasarla bien Pero que sea en una playa, que sea barajero Vamos a pasarla bien Eh, ya la tristeza se fue Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Llegamos a pan, se acabó el abuso Vamos a pasarla bien Y si llegamos a Puerto Rico Vamos a pasarla bien Y si nos vemos a Colombia, Cali, Gilberto Vamos a pasarla bien Y si llegamos a La Habana, Cuba Vamos a pasarla bien Todo el que quiera, salud, con la mano pa'l cielo Vamos a pasarla bien Sentirte mal, muchacha, no, no me parece Vamos a pasarla bien Se formó Vamos a pasarla bien Se formó Oye, Hugo Vamos a pasarla bien Aprendate Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien